La empresa familiar es la base de la economía riojana y representa más del 75% de nuestro tejido empresarial. Y en este sentido, Bodegas Riojanas es un ejemplo a seguir, pues ha sabido enlazar el pasado y el futuro como pionera en lo que es la adecuación de su histórica bodega a la creciente demanda del enoturismo, tan en moda en estos momentos.